Cinco son las obras de alcantarillado sanitario y pluvial que de manera alterna viene realizando la empresa Aguas de Barranca Bermeja en los barrios Nueva Esperanza, Urbanización Santa Lucía, Chicó, Barranca Bermeja y Fundadores. En la medida en que nuestros usuarios continúen pagando sus recibos oportunamente, nos permite como empresa de servicios públicos continuar llegando a nuestras comunidades con saneamiento básico, mejorando la calidad de vida. Más de 400 habitantes de los sectores mencionados son los beneficiados de estas obras en la que además se trabaja con mano de obra no calificada de los barrios intervenidos. Pues aquí muy contento con las obras que se están realizando en el barrio Santa Lucía de Provivienda, es una obra muy importante para el beneficio social de nuestra comunidad del sector, que les mejora la circulación del alcantarillado, porque tenían un alcantarillado obsoleto ahí que no les estaba funcionando muy bien. Espectacular, espectacular porque de verdad que esto se gestionó hace mucho tiempo. Aguas de Barranca Bermeja, bienvenida porque yo agua de Barranca Bermeja la quiero mucho desde hace años, esa es mi empresa. Aguas de Barranca Bermeja